Hola, soy Wendy y yo soy cliente de Banco Azteca y visito la agencia Atanasio. Yo tengo mi cuenta guardadito, por lo cual tiene muchos beneficios. Retiros mensajeros totalmente gratis, consultas desde la app y asistencia médica. Cuando yo recibí la llamada, estaba en mi casa con mi familia, la verdad fue algo sorprendente, no lo podía creer. Ahí toda mi familia viendo el programa y con el tema de las preguntas, y la verdad que me preguntaron para qué utilizar el tema del dinero, lo dije para viajar, la verdad que disfruté mucho todo el proceso y feliz, la verdad, feliz de estar con Banco Azteca. Todavía no solo fue el premio de dinero, sino que adicional un vale, eso ni me lo esperaba, un vale por 5.000 quetzales de hoy. Y el premio de 20.000 quetzales de mi efectivo. Invito a todos a abrir su cuenta guardadito en Banco Azteca, porque con guardadito siempre ganas.